Ok, buenos días. Estamos junto a el futuro presidente de nuestro país, independiente, don Bernardo Cabalquinto, con el cual dedicaremos un tiempo para nuestros amigos los musos, los cuales están siendo olvidados por este país sin ninguna intención. Y la intención de nuestro presidente, don Bernardo Cabalquinto, es dedicarle un espacio de prioridad. Por tanto, queremos partir esto diciendo que dejamos nuestras más queridas y sentidas condolencias a la familia de don Héctor Lagos Peñaglillo, perdón, desde Aysén, el cual a su familia le dejamos nuestro más sentido pésame por la pérdida. Pero esto es un motivo más para darnos fuerza y continuar con nuestros desafíos que están adelante. Vamos a hacer un set de preguntas, los cuales vamos a comenzar. Don Bernardo preguntando por qué su interés, por qué esta motivación por el mar. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Jorge, por esta entrevista exclusiva para la gente del mar, al sindicato de buzos que su presidente Claudio Faúndez me pidió que le hiciera. La idea fundamental es de que hemos conversado con muchas personas y la verdad las cosas que lamentablemente en nuestro país, con una extensión tan grande de mar, nunca se ha pensado en un ministerio del mar, donde trabaja mucha gente, pero lo más importante es que esa gente no es considerada en ninguna parte. No tienen ISAPRE, no tienen FONASA, no tienen seguro, necesitan cámaras hiperbáricas, necesitan salud, necesitan jubilaciones, y nada de eso es considerado. En cambio, existen 19 países en el mundo que sí tienen ministerios del mar. ¿Por qué nosotros no lo tenemos? Eso se hizo una promesa hace muchos años atrás y nunca se cumplió. La única forma que nosotros podemos llegar a cabo esto es que simplemente llegar a la presidencia, porque se ha estado conversando con políticos por muchos años y nunca, nunca han logrado absolutamente nada, y así también muchas otras instituciones. Pero en especial nosotros queremos ayudar a toda la gente y a todos los buzos de Chile, porque sabemos las carencias y todos los daños que están sufriendo, justamente por no tener el apoyo del gobierno. Eso es lo más importante de todo. Cierto, muy cierto. Lo importante ahora es poder destacar y pronunciar fuertemente su intención al punto de cuidarlo y protegerlo, de crear un ministerio del mar donde va a haber alguien de dedicación exclusiva y de un bienestar común para todos estos ciertos compatriotas que están tan lejanos y perdidos y votados. ¿Nos podría explicar un poquito cómo es el ministerio del mar, don Bernardo, por favor? Así como existen ministerios de la salud, ministerios de energía, también tiene que existir un ministerio para todas las personas que trabajan en función del mar, en el cual el ministerio va a tener la autoridad de poder hacer las solicitudes que está haciendo la gente que trabaja, especialmente los buzos, que en esta ocasión es lo que nos concierne, porque sabemos y hemos estado conversando, hemos conversado con sus abogados, hemos conversado con las personas que están pasando mal rato y hemos conversado con el presidente también, don Claudio Faunde, que nos ha solicitado que hagamos esto una vez por toda realidad. La única manera de hacerlo es siendo presidente de Chile, porque con los políticos, reitero, no lo vamos a lograr nunca. Yo he conversado con la gente de los sindicatos de los empleados públicos, no han negociado nunca absolutamente nada. Los salarios, tenemos problemas con los salarios, tenemos problemas con la educación, la deuda histórica. O sea, son tantos los problemas que tiene Chile porque justamente los políticos se dedican a hacer política y politiquería y nunca llevan a cabo los proyectos que realmente se necesitan en Chile para que Chile pueda progresar y ser un país desarrollado y que los buzos estén al mismo nivel de los buzos a nivel internacional y por eso necesitan ser certificados profesionalmente, necesitan una educación, necesitan estar, necesitan las cámaras hiperbáricas porque realmente ese es un gran daño que ellos sufren. No pueden estar, supongo, bajando y subiendo sin tener, volver a la presión que ellos necesitan. Entonces, hay que hacerlo a través del Ministerio del Mar porque si lo hacemos de otra forma, un movimiento o cualquier forma que se le ocurra a otra persona, o se siguen separados y no uniéndose para que nosotros lleguemos a la presidencia, es imposible que lo logremos. Bien, tocaba un punto usted importante en esto donde hacía referencia a profesionalizar para poder equipar y equipar a nivel internacional, igualar las condiciones junto con los otros ministerios que están en el mundo. El nivel profesional que tenemos hoy día, ¿cómo lo fortalecería usted, don Bernardo, para que esto quede de igual manera junto con el ministerio y en su presidencia? Bueno, el ministerio tiene que encargarse, primero que nada, supongo que con gente que nos apoye a nosotros desde afuera para que podamos tener los recursos, porque Chile es un país muy rico, pero lamentablemente los recursos no se administran bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una gestión internacional para que podamos tener el apoyo de todos los ministerios del mar, del mundo, para que nos apoyen a crear este ministerio aquí en Chile, porque nosotros no tenemos el expertise para poder hacer un ministerio. Entonces, justamente ellos son los que tienen que ayudarnos para que hagamos las cosas al mismo nivel de ellos y nos puedan decir, ustedes necesitan esto, necesitan esto, 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 esto y esto otro. Nosotros, la gente, los buzos, ellos saben su trabajo, ellos saben su expertise en el terreno, pero nosotros tenemos que también tomar las decisiones de cómo lo vamos a implementar. Y eso necesitamos también ayuda de otras personas que ya tienen los ministerios por muchos años y saben cómo se tienen que hacer. Pero también necesitamos llevarlo a cabo y para eso necesitamos el apoyo justamente de los buzos. Perfecto. Bueno, esto podría dar para muchas horas conversar en un tema bastante extenso, junto con la cantidad de mar que tenemos nosotros en Chile. Pero ya para estar terminando y para darle conclusión a este video de forma muy corta, nos gustaría que usted se presentara muy brevemente para conocer lo que es una referencia de ustedes, dónde lo podemos ubicar y cómo conseguimos estas firmas y este apoyo necesario para que esto pueda tomar cuerpo y lo logremos tener usted como nuestro presidente en este periodo que viene. Bueno, yo quiero darle un mensaje a todos los buzos de Chile. Un mensaje especial a don Claudio Faúndes que se puso en contacto conmigo para poder llevar esto a cabo. Mi nombre es Bernardo Jabalquinto. Yo voy a ser presidente de Chile, aunque la gente cree que esta sea una idea muy descabellada, pero este es el momento preciso porque la mayoría de las personas está aburrida de los políticos que prometen y nunca cumplen con su palabra y nosotros somos independientes. Pero para llegar a la silla presidencial tenemos y necesitamos la ayuda de ustedes para conseguir las firmas y las firmas como independientes, ustedes saben que me han puesto muchos problemas para poder llegar a registrarme como candidato presidencial. Entonces hemos tenido que crear un partido, el Partido Demócrata, que es un partido nuevo, que no viene con los vicios políticos, sino que con gente que hasta ustedes mismos pueden participar y hay que registrarse en el partido para poder obtener las firmas necesarias porque si nosotros tratamos de ir independientes solos, no vamos a llegar a la presidencia porque nos están pidiendo más de 33.000 firmas. En cambio, si usted nos apoya, necesitamos solamente 1.500 firmas para poder registrar el 8 de marzo mi candidatura como independiente. Y eso es importante porque voy a seguir siendo independiente pero sí voy a tener el apoyo de un partido en el cual vamos a poder apoyar a mucha gente independiente, hasta ustedes mismos. A lo mejor algún día quieren ser concejales, quieren ser representantes de su gremio. Van a poder hacerlo a través del partido. Y eso es lo importante. Necesitamos el apoyo de ustedes para poder llegar a la presidencia, estar juntos ustedes el 10 de marzo, darle nuestras condolencias de verdad y nuestro sentido pésame porque es muy importante el mal rato que están pasando todos ustedes y créanmelo, nosotros realmente nos sentimos identificados con ustedes. Y si usted revisa la página web, la primera prioridad es el Ministerio del Mar. Pueden visitar la página, vamos a dejarles los links, se los puede distribuir Don Claudio y van a ver que está en la primera prioridad. Son cuatro años, pero en esos cuatro años tenemos que atacar todos los cuatro ejes que están en la página web. Pero ustedes salen como el primero de todos. Entonces yo realmente les pido que, honestamente, ayúdennos y nosotros vamos a poder ayudarnos a ustedes. Muchas gracias y gracias Jorge también por esta entrevista. No sé si tú quieres decirle algunas palabras. Bueno, sí, solamente recordar un poco que vamos a dejar, si bien es cierto, los enlaces, pero no sin antes despedirnos, recordando, como usted bien lo dijo, nuestras condolencias a la familia. www.pedemocrata.cl es el espacio donde está el sitio del partido y hay un link directo para conectarse con el CERVEL. Solo la firma única, ¿cierto? Con eso, clave única, pueden pasar y hacerse partícipe de este proyecto donde nuestro presidente, don Bernardo, estaba el quinto y yo lo presento como mi presidente porque está esa convicción. Entonces, los dejamos, esperamos que esto se pueda repetir en algún minuto, agradecemos su tiempo y cualquier duda o consulta estamos dispuestos siempre a poder responderla. Don Bernardo, que tenga muy buen día, muchas gracias por este espacio y nos despedimos en conjunto hacia los busos de este país. Muchas gracias, Jorge, y también que han invitado todos los buses que quieran tener una conversación directa conmigo, por favor, hagamos una convención en Zoom y hablamos todos y nos conocemos porque es la única forma de poder conocerme porque hoy aquí en Chile lo único que tratan es de taparme pero nosotros estamos haciendo una campaña internacional para que eso no ocurra. Así que gracias por su tiempo y tenemos que salir adelante y ganar. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Muy buen día, don Bernardo, que estés muy bien. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes también. Gracias, Claudio. 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 Gracias.